Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. En este vídeo os voy a enseñar varias de las criptomonedas en las que yo estoy invirtiendo, sobre todo haciendo trading, porque dan unos beneficios espectaculares. También os quiero recordar que tal y como dan beneficios, también dan pérdidas, por lo que tenéis que operar sí o sí, esto vamos, apuntadito en la mano, siempre con un stop loss, ¿vale? Y antes de empezar con el vídeo, si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale like, te he dejado el link de la comunidad privada de Telegram en la descripción, también podéis acceder a través de la membresía de YouTube, os pasará directamente un enlace al grupo de Telegram, donde os paso señales de criptos en Spot y Futuros, hago análisis técnico diario, directos con la comunidad, accedemos también a preventas privadas y también tienes mis redes sociales en la descripción, pues tienes cualquier problema, duda o lo que sea. Y dicho esto, comenzamos con el vídeo. En esta pantalla os he hecho una pequeña lista de varias de las monedas en las que yo estoy invertido en estos momentos, ¿vale? Yo os quiero recalcar que lo que más hago yo es trading, ¿vale? Por lo que yo las compro a un precio y las vendo a otro precio. Ni mucho menos quiero holdear estas monedas a largo plazo principalmente porque no las conozco y no las he estudiado lo suficiente como para tener esa confianza en ellas. Obviamente puedo también operar con un stop loss, no hay ningún tipo de problema, pero en este caso pues yo suelo acumular monedas de toda la vida, Solana, Polkadot, Ethereum, Bitcoin, BNB y demás, ¿vale? Y en este caso pues guardo un dinero para hacer trading y sobre todo para operar con estas monedas que dan bastante beneficio. ¿Y por qué digo que dan bastante beneficio? Pues principalmente porque podéis ver que el market cap de todas ellas es ridículo en estos casos. La que más market cap tiene es Synthetix, SNX, que en estos momentos lo está petando bastante, pero estamos hablando que tiene un market cap en estos momentos que no llega ni a 400 millones de dólares. Luego en segundo lugar tenemos audio, tenéis la UNetwork, bueno que son, muchas de ellas son exchanges descentralizados, pero también os quiero recalcar que muchas de estas criptos yo personalmente no sé ni lo que son, ¿vale? Y dirás, hostia Vlad, pero ¿cómo puedes hacer un vídeo de algo que no sabes? Porque yo no necesito saber lo que es una criptomoneda para operarla, ¿vale? Yo no necesito estudiar lo que es básicamente IFI, ¿vale? Que bueno, da igual, en este caso sí que sé lo que es. Pero yo no necesito saber lo que es el protocolo de Vela para comprarla y hacer trading. Yo simplemente lo único que necesito es ver su gráfica, ver patrones de movimientos y en este caso pues sí que es verdad que hago una compra, pongo mi take profit, mi stop loss y listo. Si vosotros queréis conocer en este caso en qué consiste cada una de estas criptos, digáis, hostia Vlad, es que yo no sé de qué va esta cripto, quiero ver un poco pues en qué consiste, ¿no? No voy a comprar algo que no sé ni lo que es. Bueno, pues aquí tienes en CoinMarketCap varios datos que te van a ayudar bastante. Principalmente tienes el market cap de esa moneda, el volumen que tiene, ¿vale? El dinero que se mueve con esa moneda en 24 horas y luego el circulating supply y la cantidad total de monedas que tiene esa cripto, ¿vale? Y en este caso si bajáis un poquito más, ¿vale? Os explican qué es el protocolo de Vela, ¿vale? Y aquí simplemente te dice que Vela Protocol es una plataforma que proporciona productos descentralizados, ¿vale? Pues ya está. Lo has mirado en un momento, te vas para atrás y dices, hostia Vlad, yo no sé lo que es... Bueno, espera que se me ha salido esto, ¿vale? Yo me vuelvo en este caso y digo, hostia Vlad, yo no sé lo que es SNX. Bueno, no hay ningún tipo de problema. Te vienes aquí un momento y dices, vale, Synthetix tiene en estos momentos un market cap bastante interesante. Tiene un volumen en 24 horas que es bastante loco, ¿vale? Y en este caso pues simplemente te vienes aquí, ¿vale? Te vienes aquí, lo lees un momentito y dices, vale, ¿qué es Synthetix? ¿Vale? Bueno, y aquí te explica pues básicamente que es una finanza descentralizada, ¿vale? Fijaos que muchas de ellas es lo que os comento. O sea, muchos de ellos son exchanges descentralizados, ¿vale? Yo con esto no os quiero decir ni mucho menos que las compréis para holdear a largo plazo, ¿vale? Tened muy claro que esto yo lo hago para hacer trading porque veo que son monedas que en un día, en dos días suben un 20%, un 30% y eso obviamente no me lo hace Ethereum, ni me lo hace Bitcoin, ni me lo hace Solana, ni me lo hace Polkadot, ¿vale? Por eso utilizo estas monedas muchas veces para operar tanto en futuros como en spot, ¿vale? También quiero recalcar que los futuros de estas monedas son bastante complejos de operar. ¿Por qué? Porque fijaos, por ejemplo, en esta moneda que yo os he puesto a continuación, que es una de las que he elegido en este caso para operar pues tanto en spot como en futuros. Principalmente yo opero en spot, ¿vale? Con poquito dinero en cada una, pues 50 dólares, 100 dólares, depende de cada una pues en este caso como yo la vea que tiene mechazos o no tiene mechazos, ¿vale? Fijaos que esta moneda, hard, que yo no sé lo que es, ¿vale? Fijaos que tiene mechas demasiado grandes, ¿vale? Entonces, pues obviamente sé que esta moneda para mí va a ser mucho más compleja de operar en futuros que otra que no se mueve tanto, ¿vale? Fijaos que estas mechas, imaginad que yo quiero operar esta moneda en un short, ¿vale? En este momento, pues obviamente en este caso pues esa mecha me podría haber sacado perfectamente porque es una mecha de un 10% en cuestión de muy poco tiempo, ¿vale? O estas por ejemplo de aquí, estamos hablando de mechas, ¿vale? De, bueno, ahora lo vais a ver y vais a flipar, ¿vale? Esta mecha por ejemplo es un 25% en una mecha de 4 horas, ¿vale? Por lo que yo sé que esta moneda me va a costar mucho más operarla en futuros, pero yo sé que en spot cualquier mecha que vaya a tener me va a dar muy buenos profits. De hecho, esta moneda la pasé por el grupo que yo tengo de trading, en este caso en Telegram y desde nuestra entrada en 0,21 ya ha dado un profit de más de un 30% y de hecho este profit lo ha dado literalmente en dos días, ¿vale? Por eso os digo que estas monedas están muy bien porque dan muchos profits pero también son más arriesgadas. De hecho, fijaos por ejemplo en IFI, esta moneda es una moneda que literalmente yo no sé lo que es, perfecto, bueno, más o menos sí que sé que es y demás, ¿vale? Pero fijaos que en un gráfico diario es una locura cómo se mueve esta moneda. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Estamos hablando de una moneda que ha estado cotizando en 9000 dólares, ha bajado a 300 y de repente ha subido a 2200. O sea que si tú hubieses comprado esta moneda en esta zona de acumulación, ¿vale? Te hubiese dado un profit de 1 por 6, el cual, hostia, está bastante bien, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? El problema también es que no lo puedes operar en futuros esto porque fijaos, esta vela se ha movido de 1400 a 2100 en un día, ¿vale? Que esto no lo hace Ethereum ni en 50 años, ¿vale? Por eso os digo que estas monedas están muy bien, pero tienes que saber cómo operarlas, ¿vale? De hecho, yo por ejemplo aquí hice un short, ¿vale? Podéis verlo, ¿vale? Tendencia bajista, ¿vale? No hay ningún momento esa ruptura de tendencia y fue perfecto, ¿vale? Obviamente he dejado la operación aquí puesta, ¿vale? Podéis ver que luego obviamente tocó stop loss, pero yo la cerré con muy buenos profits, ¿vale? Y con esto simplemente os quiero decir que fijaos que hay monedas muy locas que hacen literalmente, se fuman 40 petas, ¿vale? De hecho, mirad estas velas, ¿vale? No tiene ningún tipo de sentido operar este tipo de monedas en futuros, pero podéis ver que esta moneda, por ejemplo, tiene una tendencia alcista bastante interesante, ¿vale? En este caso, que yo obviamente no te voy a decir que la operes, ni mucho menos, ni yo te voy a decir que compres IFI, ¿vale? O la que sea, yo simplemente te estoy dando un ejemplo para que veas que son monedas que suben bastante. Fijaos aquí, por ejemplo, tenéis la moneda de Stork, ¿vale? Que nosotros operamos en largo en 0,66 dólares, nos dio un profit de un 13% aproximadamente, pero mirad que tiene subidas, por ejemplo, ha subido de 0,33 un 200% a 1,02 dólares. Fijaos, por ejemplo, en Unfi, que subió de, bueno, esto es algo que va a pasar a la historia. Esta es una moneda que ha pasado de 1,5 dólares a 40 dólares en una vela diaria, ¿vale? Y como estas, hay muchísimas monedas que hacen cosas bastante locas, ¿vale? De hecho, yo os he puesto varias. Os he puesto People, por ejemplo, también, en este caso, ¿vale? Que es una moneda que sube bastante, ¿vale? De hecho, fijaos, desde el 13 de julio, pongamos, que desde el 13 de julio esta moneda ha subido un 35%, el cual, pues, es bastante. De hecho, también tenéis incluso OP, ¿vale? Que es la moneda de Optimism, que esta obviamente no es una Sietcoin ni nada por el estilo. Aquí tenéis, por ejemplo, RLC. Mirad estas monedas, ¿vale? Es una moneda que ha subido de 0,57 a 1,42, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, aquí RSR, ¿vale? Otra moneda muy parecida a las demás. Y, bueno, y muchas otras. Pero es que mirad estas monedas, por ejemplo. Es una moneda que ha subido de 0,03, ha subido un 330% en cuestión de muy pocos días. Aquí también tenéis Origin Protocol, ¿vale? Y muchas otras más, ¿vale? Yo simplemente con esto os quiero enseñar que hay muchas monedas que os pueden dar muchísimos profits. Pero, obviamente, siempre y cuando compres estas monedas, debes tener varias reglas metidas en tu cabeza. Nunca, bajo ningún concepto, las operes sin ningún stop loss, ¿vale? El stop loss es principal y, vamos, te lo tienes que tatuar aquí en la frente. Porque tal y como suben, bajan, ¿vale? Por lo que si tú compras en una zona y de repente se pone a bajar, imagina que tú compras IFI ahora mismo que está en 1,600 dólares y mañana baja a 800, estás perdiendo la mitad de tu dinero y eso es algo que no te interesa. Yo no sé cuál es vuestra estrategia en este caso, ¿vale? Pero, simplemente os quiero decir que si las operáis, operadlas con un stop loss, gestionad muy bien el riesgo, poned un stop a un 10, un 15%, depende si operas en futuros o en spot. De hecho, aquí en pantalla os voy a dejar varias de las que yo he elegido, ¿vale? Me quedan bastantes por añadir, de hecho, aquí no sé cuántas habrán en este caso, creo que hay unas 16, 17, por si alguien le quiere hacer captura de pantalla y mirar cada una de ellas, estudiarlas un poquito, mirar sus gráficas, por si os interesa, ¿vale? En este caso, pues, voy un poquito para abajo, le hacéis foto a alguien si le apetece o no le apetece. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dejadle un pedazo de me gusta y nos vemos a la próxima.